7-3, Atilio con Escarone, ahí donde están los vagabundos, cantando en buen número acá en el parque. Acomoda la pelota al chileno Cristian Bravo, está esperando García, también está Costa, viene centro, cargaba Mana, sacaba la pelota a Lozano. Y ahora la contra de Castro, y ahora pica por la izquierda Carvallo, vino para Carvallo, se mueve Ocampo, domina Ocampo, parte en principio habilitado, es buena para Nacional. Va llegando Cándido de 9, también Carvallo, arremete Suárez por el segundo palo, balón a Carvallo, viene, 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 está, 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 gol, 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 gol. Gol, gol de Nacional, Felipe Carvallo, estupenda definición del 20, notable, el toque de Ocampo, para que en cortada, se metiera de adentro a afuera Carvallo, que la pinchó ante la salida de Silveira, el palo más lejano, para decretar Carvallo, a los 14 minutos, el primero de la tarde, veremos, Ocampo, como recibió por izquierda, si estaba habilitado, al límite de la sospecha, les dije desde el arranque del partido, que estaba encendido Brian, en esta fue por Zurda, caminó, después empezó a acelerar, después metió la pelota filtrada, Carvallo se encargó del resto, Nacional 1, Wanda Garcero en el parque. La hizo todavía en Nacional por la izquierda, el equipo tricolor, le dio la pelota, le sirvió la pelota a Ocampo, la carrera de Ocampo, todo se veía venir, que era el gol de Nacional, jugó cortito a las espaldas de García, ahí la fue a buscar, el goleador de Nacional, que en la tarde de hoy, que es Carvallo, punteó suavecito ante la salida desesperada de Silveira, Nacional pasa a ganar el partido, a los 15, muy buena definición de Carvallo, buena gestación por parte del daño Ocampo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Que pelota le puso Suárez a Ocampo, viene el centro, Carvallo lo tiene, viene, gol, gol, gol de Nacional, otra vez Felipe, otra vez Carvallo, el 20, sí Carvallo, pero todos van a abrazarlo a Brian Ocampo, que es por escándalo la figura de la noche, volvió una noche Ocampo, en qué momento, arrancó por derecha, descargó para Suárez, que se la devolvió redondita y espaldas del lateral, llegó hasta el fondo, mandó el centro por abajo, dio rebote a Silveira, y le quedó a Carvallo, que definió con ojo bien abiertos, para ponerla, con puerta vacía por parte del arquero, pero con 3 o 4 jugadores de Wanderers, desesperados, para cubrir el arco, arriba la puso Carvallo, le queda el partido Nacional, a los 14, Carvallo por 2, Nacional por 2, 2 a 0 ante Wanderers. Señores, segundo gol de Carvallo, segundo gol que hace a los 14 minutos, el primero en el primer tiempo, el segundo en la segunda mitad, ambas jugadas generadas por Ocampo, recogió el toque de pelota, muy bien hecho por Luis Suárez, fue al fondo Ocampo que estuvo atento, activo, con ojo bien abierto en la jugada, metió el centro bajo rastrero, rebote corto de Silveira, Carvallo la metió debajo del travesaño, es el segundo para Nacional, Carvallo por 2. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Cristal.